Hola, amantes del tenis, que tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí en el top spin 3 y decir que por fin encontré en el capítulo anterior al final el área del jugador donde se encuentra lo que vendría siendo la tienda el centro comercial que está bastante guapo, lo que pasa que está como en otro apartado y no me di cuenta de hecho tenemos 3 pisos, mola, mola, mola muchísimo la verdad, el problema es ese que está como apartado y por eso no me di cuenta, está aquí en el área del jugador y para mi gusto si estuviese aquí en el modo carrera que por cierto ahí vamos, seguimos en leyenda, Matusalen Len, en leyenda no es una dificultad sino es como nuestro nivel de ya de personaje, que por cierto hablando de personaje está al máximo, bueno estamos en muy difícil jugamos la final de Roland Garros contra James Blake, vamos a ver que tal y nunca he jugado contra él, es muy difícil, en fácil creo que sí, pero bueno y evolución del jugador como veis estamos ya al máximo y no nos dejan subir más puntitos drive, revés y potencia al 100, luego servicio y velocidad al 69 y ya lo demás el resto lo subí un poquito lo que pude, 44 me hubiese gustado mejor subirlo más y hubiese sido más ofensivo a la hora de restar, quizás pero bueno tampoco me preocupa mucho la volea y la resistencia pues están ya en 39 así que nada vamos a por la final, vamos a jugarlo y hoy seguramente sea general, como que 71 como que James Blake tiene, ah que es que el máximo no será 70, o sea el máximo es 70 para mí pero para los tenistas licenciados será más ¿no? eso es trampa, eso es trampa, no puedo llegar al mismo nivel de media al menos ah y nos hemos cambiado de ropa aprovechando eso, así que inauguramos ropa por fin de no sé cuántos capítulos por fin tenemos una ropa nueva y me he puesto una en plan de que mira soy el puto amo me da igual ¿sabes? o sea, entre la jubilación y entre todo ¿sabes? a mí no me rayes al colega este ya sabéis que le da todo igual, tenemos 60 y cuantos años, no lo sé, no me acuerdo pero un montón, así que venga, bueno, 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 vayas a caso, no vemos aquí el velocímetro, lástima en fin, es que en Roland Garros creo que está como más arriba o algo bueno, 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 empezamos, empezamos bien ¿eh? empezamos muy bien esta vez la pilla, na, 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 brutalidad, madre mía la física de la bola que ha dado como ahí en el colchón ese y se ha ido para arriba, vale, hay que mejorar el, bueno, 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 es que estamos haciendo lo siguiente estamos a tope, vale, no sé a cuánto es, sí, sí que lo sé, tres juegos y al mejor de tres sets así que, o sea, tres juegos cada set, lógicamente vale, jugamos ahí un poquito el paralelo, jugamos otra vez el paralelo, nada mal una vez más, nos preparamos ahora para angular, ahí está, sí señor y a tomar por culo, perfecto bueno, si le damos un poco tarde, pues se nos va, eso sigue siendo igual da igual que tengamos ahí una muy buena puntuación de derecha o de revés que, que si le doy tarde, sigo, uy, 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 uy o si le doy pronto, como me ha pasado antes el golpe, ojo, llegamos a todo, eh buenísima esa bola alta ostras, que buena del americano, ¿no? como ha acelerado ahí, yo me esperaba que se le complicara un poco esa bola pero va a subir va a subir para cubrir la red y meter más presión no le ha hecho falta porque ha ganado buena buenísima esa es, ese es el golpe que yo me esperaba antes pero bueno vale, corre, 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 corre y ya, y no podemos hacer nada bueno, pues uno iguales uno iguales vamos a ver que tal no la huele y mira que el saque nuestro tampoco es que sea tan potente vamos uy, iba a subir, eh iba a subir me mola muchísimo el público de este juego porque es muy variado llegamos, ¿no? o sea, no llega perfecto las caras y demás yo que he estado viendo o reviendo reviendo, ¿sabes? volviendo a ver reviendo no existe, ¿no? volviendo a ver fijaos las caras del público y tal es verdad que los gestos algunos son muy similares, ¿no? las animaciones y tal y bueno, el público es muy poligonal pero, eh muy variado, ¿no? buena vale poquito a poco buenísima esa buenísima esa también ahí llega ya un poquito forzado y aquí apretamos llega también y a esa ya no perfecto pues ya tenemos el nada 15 vamos a ver si podemos seguir sumando suma y sigue al revés otra vez al revés porque lo he visto que le podía hacer ahí el contrapié y la verdad es que ha angulado o sea, ha angulado no eh que ha sido bastante cercana a la línea, ¿no? ha sido bastante preciso el paralelo con lo cual guay llegamos no me queda demasiado tiempo ahí para ET bueno con salto y todo lo que pasa que si tú saltas luego tienes que esperar a caer luego amortiguar la caída y ya después luchar contra esa inercia para irte para el otro lado así que no es para nada positivo realizar un golpe hacia un lado y saltando ¿por qué? porque luego te va a costar más volver, gente físicamente hablando vamos allá buen saque no ha llegado a aprovecharlo ojo mierda hubiese molado el paralelo hubiese molado el paralelo pues ya se ha puesto con un 40-30 a ver es que claro si pudiéramos muy buena si pudiéramos claro restar mejor y todo el rollo a lo mejor notaríamos un poquito la diferencia ahí, ¿no? pero claro también es verdad que si mejoramos si hubiésemos mejorado el resto venga Pablo dale bien suben venga amigo a que suban más rápido también es verdad que si mejoramos el resto ¿qué es lo que ocurre? pues esto un ace, ¿no? ocurre que que no tendríamos tanta potencia o tanto revés o tanto drive que tampoco hace falta tanto pero es que bueno aceleramos un poquito más míralo o sea a mí cada golpe me vibra el mando muchísimo, ¿no? otro ace bien ya vamos sacando un poquito mejor y a ver si podemos llegar ya no sé al 40 al menos hemos llegado al 15 hemos llegado al 30 a ver si ahora podemos llegar al 40 no llegamos sí llegamos sí llegamos pero insuficiente más velocidad tío cómo molaría un tenista todo al 100 me encantaría comprobarlo se le fue por no por poco pero tampoco por bastante diría, ¿no? vale a ver si podemos aprovechar vamos buenísima joder qué buena tío qué bien acelera eh venga va golpes fuertes también nada cuando estoy callado el público por ahí los murmullos buena ah tío creía que me iba a jugar otra vez otro paralelo lástima pues nada 15-40 sufriendo ahí a tope sufriendo bastante vale buen ángulo ojo el paralelo la hemos boleado tío es que joder quería que votaba antes creo que iba afuera lástima tío pero bueno buen saque la va a pillar ahí está muy buen golpe ojo que está ibreak que no me da cuenta ojo que está ibreak o sea a ver a ver podemos perder perfectamente o sea eh podemos perder perfectamente así que venga al centro buena otra vez menos mal bien bien ya hemos roto una vez ahora a tope con el saque y guay bien 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 venga este es el complicadete bueno el complicadete en parte ¿no? porque algunas veces hacemos 6 vale corre bien vale 4-1 uff bueno siempre intentamos devolverla porque siempre puede estar el error no forzado ahí acechando al jugador ¿no? así que siempre ese cruzado creo que ha sido muy bueno ix lástima esa derecha esa mejor ahí se me ha ido un poquito la olla buena y aquí apretamos bien 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 ya lo tengo bastante asegurado si no fallamos el servicio pues ya tendríamos la mitad del partido hecho y resuelto muy bien muy muy bien voy a cambiarle esta vez el saque mira no se lo esperaba me ha molado tío porque le ha dado tan mal que la bola ha dado en el suelo no sé si habéis fijado que no ha dado ni siquiera en la red luego sí pero el primer bote le ha dado en su en su campo tío mola ese detalle y eso no es normal yo no he visto prácticamente en ningún juego ni siquiera diría que ni siquiera en el tospin 4 en el tospin 4 le das tú tan mal que te bota en el suelo así de esta forma de esta forma no no lo he visto vale la vamos a cruzar bastante lo que pasa que claro la leche me ha pegado ahí como para uy 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 como para querer luego volver a ponérsela ahí a su derecha a su drive buena lo hemos pillado ahí muy bien con esa bola profunda o sea sí que ha sido molesta vale uy vale no aprieta perfecto se va hacia adelante y aquí lo tenemos buena no llegas bien 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 15-30 vale al centro centro siempre es una ala chaval al centro siempre es una buena opción dentro que cabe para que el contrario no te cree muchos anglos el problema es que si tú también estás en el centro no sabes hacia dónde irte porque si el nota la machaca hacia un lado a ti te pilla como que no sabes hacia dónde reaccionar en cambio si por ejemplo estás tú en en un lateral pues prácticamente te la va a echar ¿no? al lado contrario sabes hacia dónde irte tienes que tener un poco cuidado con el contrapié pero tu reacción va a ser siempre más rápida si te la echa al otro lado ¿no? porque la esperas ya para allá en cambio ojo esa no está mal la ha oleado y venga para tocarse tenemos nuestro primer punto de break el primero de todos así que a ver si podemos aprovecharlo buena esa mmm lástima en fin lo hemos ganado así que no creo que lleguemos al tiebreak ya porque bueno con nuestro saque lo tenemos bastante bien buena buena bueno como hemos podido la verdad esa bolea de acercamiento ha sido bastante lamentable también sabemos jugar el bote pronto gente así que bueno estaba a punto sin querer de bolearla ¿no? a puntito venga va esa se me va mucho lo sabía mira la física de la bola cuando da me encanta tío me encanta muy bien flojita madre mía el viejo verde como saben nuestro amigo Matusalenlen como saben que pícaro venga va buscamos contrapié no lo encontramos buscamos un poquito angular y ya está perfecto pues tenemos el 2-0 vamos a por el 3-0 vamos a intentarlo no hemos breakado una vez pero creía que subía menos mal que no ha subido bueno ahí está creando ángulo a tope y esa no la huele como veis he intentado a ver si la boleaba lo que pasa es que con tanta potencia no ha tenido los reflejos suficientes para conseguirlo eso quizás Federer si la hubiese conseguido no me esperaba que fallara que se quedara ahí en la red la verdad así que tenemos ya el 30-nada el nada 30 mejor dicho así que vamos a buscar ese paralelo buenísima buen ángulo la verdad buena también muy buena muy buena sí señor punto de campeonato tenemos 3 bolas nada más y nada menos y la primera me la he jugado la primera me la he jugado porque quería jugármela la segunda no la segunda ya no me la juego pero ojo mierda mierda muy buena Blake muy buena me cago en todo buena buenísima muy bien muy bien ahí lo celebramos saltando no hemos quedado con el ángulo un poquito en el aire pero bueno no pasa nada y nada bastante bien sí señor nuestro segundo gran slam consecutivo podríamos haber perdido porque al final son a tan pocos juegos por así decirlo y si alguien mantiene por ejemplo como nos costó contra Rodic o cualquier otro si mantiene su saque nos vamos al tiebreak y el tiebreak si el otro mantiene su saque el que puede liarla soy yo eso siempre con lo cual nos pueden ganar nos pueden ganar espero que no y espero que si en alguna de estas como por ejemplo yo que sé el próximo que es Wimbledon que lo vamos a jugar a continuación más 4000 puntos de bloqueado madre mía chaval pues enhorabuena has ganado un gran slam ok ahí lo tenemos y siguiente podemos ver los emparejamientos por si alguien tiene curiosidad vale al menos los finales la final ya estaba clara la semifinal en albanyan contra blake cuartos y octavos vale así que bueno vamos a darle siguiente nos toca Wimbledon y lo que quería decir es que si ahora perdemos Wimbledon espero 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 no volver a jugar y empezar desde el principio con el open de Australia la verdad es que no me molaría nada como y jugamos contra Nadal en Wimbledon que cojones porque me ha tocado Nadal tú bueno aquí te puede tocar cualquiera entiendo pero joder un poco feo ¿no? un poco feo y el otro que nos tocaría sería uno de estos dos o sea que le ganaría seguro y el que el próximo podría ser seguramente Blake en hierba para jugar en cuartos me parece o en octavos y ya en cuartos sería contra Monfields Bor Federer o Murray que putada tío que putada o sea entonces la final contra quien puede ser ojo puede ser contra Roddick por ejemplo ¿no? vamos a ver la final puede ser contra Nalbadian Verdic Haas Becker y por el otro cuadro de la parte de arriba de la derecha está Roddick o sea otra final Roddick Nalbadian podría podría pasar bueno otra final no lo sé si han jugado una final pero pero lo dicho Nalbadian Roddick son buenos candidatos y no sé quizás si también Becker así que o Haas bueno no lo sé la verdad voy a jugar este pero ya sabéis voy a hacer un corte y pasamos a la final la verdad es que molaría en parte jugar joder jugarlo todos en máxima dificultad y tal en parte molaría pero lo siento se me haría muy largo y y tampoco es el plan así que nada vamos a la final directamente bueno terminando ya el partido de las semifinales ya sabéis ahora chaval y fallo me cago en panini tío y fallo y fallo y fallo bueno esta es muy fácil como digo aunque este es muy fácil pues puede fallar si no le das correctamente en cuanto a la sincronización así que en fin a ver con quien nos toca la final no tengo ni idea pero podría ser Roddick podría ser un alvadian de los dos igual Roddick me gustaría más por el tema del saque ¿no? pero a ver que tal 4000 puntitos que no nos suman nada Roddick vámonos emparejamiento vamos a ver quienes han sido los semifinalistas pues si en alvadian al final y bueno Roddick le ha ganado bastante fácil ¿no? 3-1-3-0 vamos a ello y vamos por supuesto a ponerlo en máxima dificultad y a por él a por él jugamos contra Roddick como leyenda en en el en donde fue en el use open ¿no? si no me equivoco y la verdad es que era un partido a 6 juegos si no me equivoco o al mejor de 5 set creo que al mejor de 3 set puede ser y a 6 juegos por set puede ser eso o o lo otro ¿no? pero me costó bastante dentro de lo que cabe me costó me costó a ver bastante llegué a tener 6-4 6-3 6-2 ¿no? le gané o algo así creo creo recordar así que importantísimo sacar bien vale mira y muy importante apretar en en el resto a ver como lo hacemos vale esa se me va un poquillo vamos allá de momento tenemos nuestro saque fácil y resolutivo como siempre ahora bien su saque bueno ya veis ahí el marcador del velocímetro a 203 nuestro saque un máximo quizás de 204 o algo así no podemos aumentarlo más y bueno tenemos tanta velocidad de saque bueno ni la pillamos ¿sabes? tenemos tanta velocidad de saque porque porque tenemos mucha potencia no tenemos mucho servicio pero sí mucha potencia entonces bueno ¿qué pasa? que Rodic tiene ambas cosas ¿no? tiene buen servicio y buena potencia de momento complicadete nada 30 nada va bueno si falla y me regala puntos eso está muy bien joder colega lo rápido que va además tiene que estar mosqueado que le hemos agonado antes vamos buena defendiéndonos un poquito muy bien muy bien muy bien muy bien con ese ángulo vale he querido seguir angulando para asegurarme de que no echaba bien al pasillo para que luego con nuestro drive ganador paralelo pues no no llegara ¿no? buena seguimos insistiendo vamos ojo ojo punto de break le hemos ganado 3 puntos seguidos vale el centro está bien vamos no me lo creo ¿eh? tan fácil no me lo creía tío no me lo creía pues pues de momento bastante bien el primer set lo hemos ganado luego vamos a por el a por el segundo set por supuesto y a ver que tal flojita ahí está que se tenga que acercar uff buena muy buena sí señor como hemos recuperado increíble para tu casa para tu casa vámonos pues venga 3-0 ahora saca él tendremos bueno también dos o tres oportunidades si no lo hacemos en la primera pero bueno nuestro objetivo es romperle ya y para ello busco bastante el el revés suyo lo que pasa que claro si nos echa al pasillo también se complica bastante también nos habituamos ya un poquito al saque suyo quedado ahí un poquito parado de pies antes pero bueno 223 de saque vale cuál es mi propósito en el en el resto gente bueno pues muy simple si me abre muchísimo buscar el cruzado si me vale ahora os lo explico buena golpes potentes y toma ángulo la gente mandando uy mandando a callar vale en este lado en este lado mi objetivo es uff si me abre mucho vale si me angula mucho buscarle el el cruzado porque si le busco el paralelo al fin y al cabo le dejo mucho ángulo para abrir vale en cambio si se lo ha hecho al centro pues no tiene tanto eso es si me abre si no me abre si no me abre si le busco el revés pero vamos de momento de momento ya estaría la pregunta es si le ganaremos 3-0 le haremos lo mismo que él hizo contra malvadian estaría bien no ah no que hemos ganado 3-0 en el anterior creía que había sido 3-1 es verdad si ganamos el saque suyo así de primeras que no me lo creía vamos buena buenísima esa brutal y ese golpe largo vamos vamos buena corre ay que lástima tío que no le haya entrado que lástima veis aquí juego el cruzado y mira lo ha fallado aquí juego un poquito más el cruzado porque si juego paralelo aparte de que a lo mejor fallo buena buenísima y muy buena estoy jugando bastante bien nos hemos tirado tío que guapo creía que nunca nos íbamos a tirar y nos hemos tirado tío nos hemos tirado gente creía que eso no estaba en el juego porque nunca se veía tirarse y como me ha molado tío como me ha molado tío o sea se ha tirado con sutileza en que no está estamos en una edad que como te tires un poco fuerte te rompes ahí el codo o algo sabes que grande pues nada segundo torneo ganado segundo gran slam ganado consecutivamente espero no perder ninguno la verdad con lo feliz que soy pues podría darse el lugar y y espero que no la verdad enhorabuena ha ganado el gran slam un gran slam el mensaje siempre es el mismo para no tener que escribir Wimbledon y tener que hacer un poquito más de script y todo el rollo lo cual pues mira me parece dentro que cabe bastante bien ¿no? emparejamientos bueno aquí veis un poquito las semifinales cuartos por si alguien tiene curiosidad Rodic jugó bueno Rodic partidos fáciles dentro que cabe ¿tú o no? pues no lo sé a ver Rodic sí bastante fáciles los partidos ¿no? en primera ronda también en primera ronda está Rodic por ahí que no lo veo no lo veo no lo veo no te veo tienes que estar justo aquí ahí está contra Wilson pues sí tuvo un cuadro bastante fácil un cuadro bastante bastante fácil pues nada pongo hablando de fácil pongo esto muy fácil y y nada vamos a por el siguiente torneo que sería Wimbledon y vamos a por él a ver los emparejamientos ah no espérate ¿cómo? Wimbledon no sería el US Open Pablo sería el US Open amigo me acabo de rayar muchísimo sería el US Open vamos a ver ahora los emparejamientos contra Verdugo portugués muy bien y a ver contra quién nos toca también nosotros estamos ahora mismo ¿dónde estamos nosotros? estamos en el otro cuadro aquí estamos estamos en el otro cuadro en el derecho en la parte superior jugamos contra Verdugo lo vamos a tener más fácil porque claro estamos en como que somos los segundos ¿no? de cabeza Monfields por aquí que nos podría tocar Monfields o Nalbadian me gusta pero claro y la final ¿quién podría ser? podría ser contra Murray pues podría ser contra Murray me encantaría jugar contra Murray creo que no he jugado en máxima dificultad contra Murray me queda él y tampoco hay ninguno más interesante aquí sería Blake de nuevo personalmente espero que gane Murray así que vámonos directamente a la final gente vamos a ello vale gente me he equivocado y se me ha ido totalmente la olla o sea lo que nosotros jugaríamos sería las semifinales o cuartos de final contra Monfields o Murray porque están en el cuadro derecho como nosotros pero claro el cuadro izquierdo está Nadal Federer que van a jugar ahora a ver quién gana y a ver me gustaría jugar contra quién joder contra Rodic otra vez la verdad es que no me gustaría prefiero Nadal o Federer contra el que gane de aquí pero bueno lo dicho tendremos otra final repetida por así decirlo contra Rodic Nadal o Federer que ya le hemos ganado anteriormente es muy difícil así que bueno a ver con quién nos toca bueno pues acabo de ganar a Gael Monfields semifinal vamos allá con la final a ver quién nos toca ahí estamos sí señor y ojo porque muy posiblemente este sea el fin de la carrera de nuestro amigo y querido Matusalén Len nuestro gran viejote así que bueno vamos allá vamos a ver vamos a ver con quién nos toca Federer Nadal o Rodic te imaginas que ahora es el random ese con el que ha jugado Rodic que por cierto Rodic está teniendo unos cuadros muy fáciles y nos toca Tururu ¿cómo? a cojones claro que estoy empanado que me toca ahora la semifinal vale ¿qué tal gente emparejamientos vale Rodic contra Federer al final vale podemos hacer una cosa una idea no hemos jugado nunca contra mira ¿por qué no hacemos la final fácil es muy fácil y jugamos la semifinal como si fuera la final yo creo que eso molaría más así que vamos a hacerlo vamos a ponerlo es muy difícil está muy difícil y vamos a jugar contra Murray que no hemos jugado nunca así que venga vamos a hacerlo velocidad 90 revés resto vale tampoco es para tanto la velocidad sobre todo así que venga vamos a ello y a ver qué tal llevo 54 minutos de grabación realmente no de grabación no de grabación llevo 32 pero de de cosas que no he grabado llevo 50 o sea 50 minutos que son los dos grandes slam que he hecho ¿no? el de Wimbledon toda la gente que he jugado y que no habéis visto y ahora el del US Open vamos a ello nos abrimos un poco como siempre y a por el buen Murray ahí está no me acuerdo ahora mismo a ver en Roland Garros contra quién hemos jugado tío contra Nadal fue o contra quién es que no sé por qué no me suena contra Nadal a ver ahora es que claro han pasado 50 más 30 ha pasado una hora y 20 minutos desde que jugué bueno un poquito menos técnicamente una hora una hora una hora y poco habrá pasado desde que jugué yo el Roland Garros pero no sé contra quién jugué en Roland Garros la verdad ahora mismo no no lo sé o sea creo que contra Nadal pero a la vez como que no sé bien si bueno estaba muy pegado ahí con la bola pero realmente no sé si realmente jugué contra Nadal ahí está o contra otro o sea me suena contra Nadal por ser Roland Garros y tal pero también lo puedo estar confundiendo con lo de las leyendas que jugué contra Nadal en Roland Garros seguro pero claro buena uy que mal buenísima vamos fuera ok vamos a ello no creo que tengamos muchos problemas como digo llegamos guay a ver ese revés la devolvemos y aquí hay que apretar muy buena 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 como has podido como has podido y ya está pues muy bien Murray muy bien sí señor el paralelo se nos fue un poco bueno buen saque nos dice el juez habéis visto el detallito del juez de línea lateral que nos ha dicho que ha entrado por profundidad ese saque buena y muy buena se la ponemos al revés y la verdad que con el revés nos revienta a ver qué hacemos de momento de momento calmita de momento calmita abrimos la boca para gritar un poquete quizás no venga va vale cuidadito buenísima muy bien bueno Pablo a dónde vas a dónde vas colega a dónde vas subiendo así muy buena vamos qué bien levantada la de Murray venga va 15 iguales escucha ahí un avión me encanta tío ay qué pena no te desconcentré hombre me encanta que se escuchen cositas así y tal mola un montón muy bueno muy potente fácil llega y la mete dentro tío qué dices Murray colega bueno llegaba ya esta también y joder y tan tranquilo está de frecuencia cardíaca colega y tan tranquilo está va a llegar también y ya está ya no bien 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 vamos se ha quedado 204 y ahí está vale pues seguimos arriba bueno seguimos iguales realmente a ver si podemos romper ahora a la segunda o la vencida bueno pues de momento de momento bastante complicado ¿no? el saque de la igualdad lo hace bastante bien y me cuesta realizar dos o tres golpeos de más y en el que tenemos alguna posibilidad es este en el de la ventaja me veo bastante mejor muy buena así que aquí hay que apretar aquí hay que apretar él se abre yo también no sé si jugar paralelo o qué ni de coña se la voy a pasar a él no es que si juego paralelo me va a hacer un ángulo que flipo ¿no? o sea voy a tener que recorrer todavía más y además me voy a quedar un poquito más paradete fuera tío fuera venga va 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 voy a intentar apretar la bola la he apretado bastante bien pero él también ha llegado ¿lo veis? es que ha llegado y mira dónde la ha colocado tío qué crack ¿dónde la ha colocado? le ha tenido que dar perfecto porque si no buena buenísima venga va otra oportunidad es que en el en el lado de igual no me lo creo y fallo ahora era buena era buena buscaba ahí la profundidad eh cruzada y qué lástima pero bueno qué buen ángulo qué buen ángulo tú madre mía a ver qué hacemos aquí vale bueno out yo no he visto nada ¿sabes? me dice en línea y me lo creo perfectamente porque vamos creo que ha estado muy cercana a la línea ¿no? bueno porfa mierda colega tenías que subir eh Murray tenías que subir justo ahora que me ha pillado totalmente desprevenido tenía que haberle hecho el globo hace dos golpes muy buena creía que iba a buscar el paralelo porque se lo había dejado huevo tío está costando venga va 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 se sigue luchando bueno no ha habido manera lo intentaremos a la tercera nada qué angulaco también creamos qué angulaco creamos tú madre mía si escucháis un ruido de fondo es el mando tío que vibra un montón de hecho voy a ponerlo aquí al lado del micro lo escucháis ¿no? cuando le doy bastante bien empieza a vibrar ahí a a lo loco vale va va vamos con los golpes planos sobre todo claro uy muy bien bueno pues otra oportunidad más la tercera bien uff nada no me da tiempo tío me cago en todo lo cagable mira que el resto había sido más o menos decente vamos venga bien 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 angular más y digo madre mía este es el murray del todo spin 4 buena corre 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 no llegas tío es que no llegas es imposible me quedo demasiado estático pero es que es normal pua tío es que es normal me gusta mucho que que me ha ganado en blanco miren ese que alto es el del bigote me gusta mucho que los jugadores además de vez en cuando se muevan un poco para angular más y cosas así reviéntalo ahí está uff que ha llegado el crack que ha llegado el crack bueno llegas a meter esa y vamos ni el abuelo 1-0 muy importante haber ganado nuestro servicio porque como estáis viendo el de murray ahí la da muy mal se nos puede complicar perfecto muy bien jugado muy bien jugado por nuestra parte así que guay hemos aprovechado bien vale está cansadete está cansadete corre 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 vámonos como veis falla más con el drive yo también o sea en verdad yo también me parece mucho más buena bien bien dejada Pablo me parece mucho más fácil el revés a dos manos que que lo que vendría siendo el el revés a una lógicamente pero también el drive o sea en cuanto a cometer errores ¿sabes? para mí claro bueno llego a esa me he movido mal bueno no pasa nada de momento 5-1 dos puntitos la hemos parado pero esa ya no llegamos bueno no pasa nada a ver si tú llegas a esta a esta amigo si va a llegar y a esa va a llegar también y a esa flojita ¿qué? buena bien 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 lo hemos mareado un poquito punto de sed vamos a sacar a la T en la T mejor dicho con efecto y a punto le meto un ace la gente mandando a callar porque mira esta que flojita mira esta que flojita vámonos 4-3 hombre Murray no rompas raqueta no rompas raqueta no he visto a nadie romper raqueta molaría es la verdad pero bueno al menos está el detalle ese de querer romper la raqueta pero el juego te dice no se rompe la raqueta es un poco antirealismo en parte porque la realidad es que la gente rompe raquetas pero me gusta porque el mensaje es las raquetas no se rompen me cago en todo es que a ver yo ya lo he dicho yo soy tenista ganó dinero me dan la raqueta gratis y quizás es muy probable que alguna rompa no en plan queriendo sino por la frustración y tal la tira al suelo o pega un golpe al suelo y tal pero no con el propósito de romper la raqueta sino de golpear al suelo ¿sabes? buenísima pero bueno pero vamos que está mal eso está claro que es comprensible por la frustración y demás sí menos mal se la he echado a la derecha porque es que el revés me da más miedo el revés me da más miedo madre mía ¿cuántos aviones salen? ¿cuántos aviones salen? me cago en panini ¿cuántas aerolíneas tiene? ¿aquí? bueno Estados Unidos ¿no? pero pero madre mía ojo ¿eh? dos bolitas de break al drive ahí está y ahí ya no llegamos que lástima llego a hacer el golpe un poquito mejor pero bueno paró paló vámonos no llega hombre colega llega llega te ha faltado ahí nada te ha faltado ahí nada tío qué lástima el resto no lo hemos hecho muy bien a ver el saque era bastante bueno así que tampoco pasa nada pero va a ver si podemos apretar este segundo saque buena bien 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 vámonos ese cortadito se le queda buena buena la has pillado como has podido buena también la hemos pillado como hemos podido paralelo buscando el paralelo claramente pero pero nos ha hecho correr toda la espalda suda Murray buena va a llegar un poquito forzadete ahí apretamos bien y ahí lo tenemos ya perfecto no nos rendimos eh yo quiero nuestra ventaja ese salto lo que dije antes ¿no? o sea si saltas pierdes tiempo en caer en amortiguar golpe buena vamos me la juego me la he jugado y me ha entrado bastante bien el paralelo aquí igual me lo voy a jugar perfecto sí señor otro punto de break vamos a ver si podemos consolidarlo ya de una vez corre buenísima buenísima se ha quedado muy parado perfecto ahí está ayuda más tiene más sudor por la derecha tú ¿habéis visto a Murray que tiene un poquito más de sudor por el pectoral derecho que por el izquierdo? ahí intentando sacar un poquito a la T la gente mandando a callar al público hoy es día de sacar a la T buena y perfecto muy bien vale saque cortadito vale tengo que apuntar todavía más buena esa y perfecto vale me voy a jugar el segundo saque ojo la dejada no iba tan mal y ya está bueno realmente quería sacar otra vez pero en fin al final le gana el punto aún así intentaré ganarle su servicio sin duda comienza a volar un montón y esta menos ahí se nos ha ido mucho se nos ha quedado abierto el golpe bueno no pasa nada vamos bueno acelera ahí perdiendo la paciencia un poquito 15 iguales seguimos buena vamos corre 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 ojo me la ha devuelto aquí no me creo el fallar eso las dudas me cago en todo lo que he fallado lo que he fallado gente buenísima esa brutal 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 venga va 30 iguales vale recuperamos 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 buenísimo el ángulo sube ahí está punto de partido a ver si esta vez no nos ponemos en iguales 200 veces bueno no me lo esperaba tío me cago en todo lo cagable estaba yo ahí mentalizado para hacerle un paralelo o algo tío y que va uy bien venga va vamos a cubrir un poquito más late más late hay trabajito está costando tío muy buena esa pero bueno seguimos seguimos tercer iguales vamos a ello tercer iguales superado qué lástima no levantamos la mano a la cabeza diciendo qué cojones está pasando tres ventajas que hemos tenido y no hay no hay oportunidad ventaja murray tío uy 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 vamos vamos corre 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 vale perfecto perfecto jolín ganamos la ventaja el dado de la ventaja lo ganamos para igualar tío pero no para ganar el el juego me cago en panini ojo aquí lo tenemos ojo ahí lo tenemos venga otra oportunidad más ahí está buen paralelo sí señor vamos a ver la repetición bueno o no porque como hemos ganado pues ahí lo tenemos como veis bueno parece que suda no sí está más o menos igual repartió el sudor sudor vale pues ahí hemos ganado la semifinal fijaos en el banquillo murray todo triste es que los detalles molan un montón es que los detalles molan un montón y ahí tenemos ese paralelaco que bien que bien pues nada vamos a jugar la final 4000 puntitos de nuevo son todos 4000 y jugamos la final contra Rodic lo voy a jugar en muy fácil o lo mira a tomar por culo vamos a jugarlo es muy difícil que cojones vamos a jugarlo vamos a jugarlo a tomar por culo he ganado todas las finales muy difícil esta también te imaginas y ahora me gana no 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 le vamos a romper el saque vamos a ponerle un 3-0 un 3-0 que no sé como le hemos ganado a bueno vamos buenísima venga ya el primer puntito es nuestro mi pierna concentración perdonad por el sonido de la silla que quiero que te diga os podéis suscribir podéis ser miembros del canal así me ayudáis a comprarme una silla nueva que no suene tanto la verdad vale los 3 patitos 222 el saque madre mía ha bugueado el velocímetro sacando 222 vamos a ver que pasa con nuestro saque vamos a ello vale fácil como veis vale si mucho saque mucha potencia y todo lo que tú quieras pero de velocidad estás un poquito peor o sea eso Murray por ejemplo pues práctica madre mía el golpe que acabo de pegar vale no se esperaba un saca al revés vamos bien devolviendo bolas y angulando cansándolo un montón la que ha pillado ahí ¿no? vamos a ver la repetición que me gusta mucho mucho ver esas a ver son 3 golpes aquí lo vemos fijaos la muñeca bueno que lástima tío es que a punto se acome la cámara ¿no? el colega pero que lástima que no lo hemos visto bueno nuestro saque como siempre ganando bien buenísima y buenísima vale poquito a poco ¿eh? poquito a poco bien ahí el paralelo le ha molestado bastante y que buena esa bien 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 que en esta dificultad todos dan una bola más puf bueno le has dado muy raro ahí ¿eh? amigo le has dado ahí super raro colega le has dado ahí muy raro me cago en todo vamos buenísima esa larga perfecto el revés bien 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 esa derecha me cago en todo lo que hable cada vez que quiero ver un punto no lo veo va y se me pone el gordo de Roddick justo en buena a Roddick le busco un poquito más el revés eh ¿qué ha pasado tío? ¿qué cojones ha pasado? no me ha ido el muñeco gente no me ha ido el muñeco ni el muñeco ni el golpe ni nada o sea no sé algo raro un bug vamos doble falta el karma tío corre 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 nada posible cago en la cago en todo tío va y hago golpes malos ahora colega venga va 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 bueno vamos mejorando mejorando sí señor es que que quieres que te diga que quieres que te diga pues nada de momento de momento 2-1 para el americano es lo que hay pero nosotros realizando un saque rápido y ganando fácil venga de vez en cuando buscamos la t otras veces el ángulo abierto pero en todas ganamos busco el ace tío pero no me sale dos iguales vamos a por ello vamos a por ello bueno le hemos dado bastante bien 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 vamos vamos dos errores buena no pablo tú también no va 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 buena buenísima va vamos lo ves esto es lo que se consigue por aguantar tío esto es lo que se consigue por aguantar no me lo creo tío el saque muñeca fuerte hombre muñeca fuerte la muñeca vamos pues bueno muchas gracias por regalarme el set Andy muchísimas gracias por regalarme el set y quizás también no sé ya veremos quizás el partido el set mínimo y veremos si pierdo el segundo set imagínate que podría llegar o sea podríamos sufrir con su saque igualar jugar un tiebreak y perderlo como poder podría ser no pensaba jugarlo no pensaba jugar la final la verdad pero de nuevo he dicho que cosco hombre hemos jugado todas las finales ¿no? hemos jugado también la final me cago me ha dado la boca árbitro árbitro me ha dado la boca vamos buenísima nada tenemos una derecha increíble le ha llegado muy rápido él ha intentado apretar también complicado bueno espérate que nos vamos a matar me encanta el revés me encanta el revés vale calma como hemos podido corre corre hemos llegado ahí un poquito pero bueno insuficiente 30 iguales está cansado está cansadete a ver si podemos tirar un buen paralelo o algo buena buenísima vamos lo seguimos cansando y lo seguimos cansando perfecto ahora va a estar muy cansado y va a ser doble falta gente ¿te imaginas? yo lo digo imagínate que hubiese salido imagínate que hubiese salido la doble falta ¿no? me quedaría yo ahí un poco un poco loco no hombre no no empieza a fallar tío de verdad que lo tenía hombre otra ventaja más no vaya leches que pego vaya leches que pego venga va va vamos vamos muy buena buenísima vamos joder que buena Rodic que buena Pablo buen ángulo me solía me solía jugar ahí paralelo y me la ponía fácil pero esta vez ha angulado más o al menos lo ha conseguido como podemos buena bola alta seguimos ahí al revés seguimos ahí al revés y ahora angulamos y la tenemos fácil bien 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 ventaja nuestra ahora sí que sí vamos a ello super cansado doble falta todo pesado ¿sabes? está tan cansado que va a hacer doble falta claro claro que sí vamos esa no se la vamos esa no se la espera y mira no se la he esperado la verdad vamos a buscar la T bien que entre no hace falta pegarla ahí al máximo hacemos un golpe un poquito más seguro y ya está muy buena mierda qué pena qué pena que no le ha entrado tío le iba a hacer una dejada ahora le iba a hacer una dejadita ahora tío perfecto pues nada 40 nada sí señor 204 que sacamos de máximo y restamos para ganar esto creo que no lo he escuchado nunca pero es una realidad buena menos mal que no me ha cambiado al revés porque si la hubiese cruzado me hubiese pillado un poquito desprevenido sacamos un poquito de ángulo perfecto buena esa vale bien 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 muy buena esa ha sacado 200 a ver ahora el saquecito que me hace vale fuera 220 buenísima y ahí no llegamos bueno está bien está bien está bien vamos allá no me lo no me lo creo tío coraje buena vamos no tío de verdad en serio me cago en panini estaría muy bien meterle un 3-0 joder bueno se nos ha caído un poquito la bola no pasa nada esa bola es muy buena y esta es mejor o sea que bien pero es mejor gracias a la anterior que la ha molestado bastante buena a ver si no está tiempo a llegar hijo de su prima vale la tenemos ahí creo yo bueno no te relajes madre mía no te relajes Pablito levanta el puño Rodrik levanta el puño Rodrik vamos a verlo nada muy buena ay quería que íbamos a ver el levantándolo levantando el puño y tal pero bueno servimos para para ganar el partido y obviamente esto no lo vamos a perder que buena esa como se nota cuando aceleran a veces le entra a veces no bien perfecto bueno pues tres bolitas vamos allá bueno 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 Pablo que pasa que tiene que ser un punto ahí épico o que dejada buena joder que buena Rodrik me cago en todo vamos a subir bueno no ha hecho falta no ha hecho falta mira en tu cara me voy hacia la red para que me vea bien celebrando el punto y el el win no la victoria en fin pues ahí estamos objetivo conseguido tío si señor que grande míralo Matusalén Len con más de 60 años ganando 4 Grand Slam seguido y porque no hay Juego Olímpico que si no también lo ganaba y hacia el Golden Grand Slam o como cojones se llame a ver que nos dice ahora el juego a ver que nos dice ahora el juego enhorabuena ganando un Grand Slam vale y a ver que ocurre a ver que ocurre bueno emparejamiento ya lo habéis visto anteriormente porque los he mostrado vale semifinales era Federer Rodrik y cuartos de final pues estaba aquí Nadal Federer y Rodrik contra Zen pero bueno ya está así que nada le damos a siguiente y Grand Slam has ganado los 4 torneos de Grand Slam en la misma temporada algo que solo habían conseguido otros 5 jugadores en toda la historia estaría bien que te pusieran ahí los nombres pero bueno enhorabuena y uno de ellos repitió y uno de ellos creo que repitió enhorabuena has alcanzado el número 1 en el circuito profesional has derrotado a los mejores jugadores del salón de la fama y has ganado los 4 torneos del Grand Slam el mismo año has hecho historia enhorabuena ahora vete a dormir y cambia de juego ya de una puta vez ¿no? eso es lo que molaría también que pusiera dejaría el juego y bueno pues tenemos un modo historia como veis en parte en parte me gusta a ver si continúa el modo historia y puedo continuarlo con mi personaje o finaliza aquí al completo estaría o sea sería un poco feo que finalizara aquí completamente Xavier Lemaire Xavier Lemaire es que me suena el nombre vale bueno ahí vemos todo lo voy a dejar que cojones se merece este juego que deje los créditos programadores importante aquí bien estos programadores son La Leche Gabriel Weir Fabrice Monerie Christopher Brennan Pimpán Julien Lauren Victorino diseñador de escenario principal Johan Foisy uno solo diseñador de escenarios por ahí están diseñador de personajes principal bueno es como el encargado ¿no? el principal es como el jefe Philip en este caso y luego los diseñadores de personajes que bueno su jefe es Philip ¿no? diseñadores de la UI animación María Alexander Quig y Rudy muy bien muy buenas animaciones la verdad CC no sé qué es ahora mismo agradecimientos especiales y 2K presidente Christop Hartman que igual ya no está no lo sé la verdad productor Anthony De Luca analistas Neil y Michael director de desarrollo John Cro 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 director director de operaciones madre mía esto que es el CSI VP senior de marketing Sarah Anderson por cierto el marketing que tuvo este juego la verdad es que ahora mismo no lo recuerdo pero el 4 estuvo muy bien aunque la liaron y por eso bueno no tuvo mucha venta al principio en Estados Unidos sobre todo por un anuncio bastante polémico ya os haré un vídeo sobre ello que de hecho tengo pensado desde hace no sé 5 años 4 años sin exagerar tengo pensado ese vídeo editor senior de vídeo Jake Backer editor junior de vídeo por ahí manager senior del proyecto de marketing y aquí truong coordinador muy bien ahí van pasando y vamos a terminar de esperar que me ha parecido el modo carrera la verdad no me ha gustado ir a Pablo porque pero si te lo has pasado tal los partidos han estado bien la jugabilidad es buena tal si pero se me hace muy pesado por eso no me ha gustado se me hace pesado y comparado de lo que yo vengo y de claro o sea este a lo mejor en su época es que este en su época tampoco con Virtua Tenis sería mucho más divertido jugar un modo carrera ¿sabes? pero este el tema es que primero tienes dos torneos está el fácil entre comillas y el difícil molaría que hubiese más torneos o que hubiese alguna otra opción también el tema de la tienda molaba lo que pasa que lo han puesto aparte y claro al ponerlo aparte y que no se te explique que estaba aparte pues uno no sabe que puedes comprar camisetas ¿sabes? tampoco te lo indica el juego entonces bueno ese ha sido un pequeño problemilla pero sobre todo test de conformidad pero por otra parte a ver la jugabilidad los gráficos todo está increíble todo está muy bien hay algunas animaciones que se repiten de más o poca variedad ¿no? de animaciones por ejemplo cuando fallas de revés pues casi siempre suele hacer el mismo gesto el jugador que es como hacer dos o tres reveses seguido ¿vale? así de animación pero a ver el juego está genial el juego es increíble pero el modo carrera podrían darle más variedad mucha más variedad tiene sentido tiene sentido lo que han intentado que es ¿vale? tú comienzas desde cero comienzas con las ligas juveniles o lo que sea así te pasas a los tres primeros de tu barrio luego llegas a listarte en un sitio te cargas a esos tres también en esa liguilla y ya pasas al juvenil en el juvenil en esa temporada si llegas a ser top 3 pasas a la temporada de de profesional y ya en profesional tienes que llegar al top 1 para pasarte el juego si no llegas al top 1 nada entonces tú vas jugando pin 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 y cuando llegas al top 1 al final de la temporada pues dices eh ya has conseguido eso ahora tienes dos nuevos desafíos uno ganar los cuatro grandes la han seguido y otro ganar a todas las grandes leyendas que está bien ¿vale? porque tiene sentido como mejora y tal lo que pasa que claro el gameplay es para mí ¿vale? habrá gente que esto lo disfruta increíble ¿vale? para mí el gameplay es muy lento y no es ni bueno ni malo sino que para mí me gusta menos ¿vale? los partidos son muy largos a veces o sea no tienes tú ahí la posibilidad de bajar la ¿sabes? bajar el los juegos por set bajar los set eso en el top 1 4 mejoró considerablemente porque tenías tres opciones partido realista partido top 1 y partido todos a a x set y a x juegos ¿no? la verdad estaba bastante bien tech 2 por ahí que salía ya sabéis que tech 2 es la empresa que bueno tiene 2k tiene los de rockstar también o sea tech 2 es increíble ¿no? la empresa es enorme pero bueno el caso es que el juego es la leche pero a mí este modo de este modo carrera por ejemplo claro tú esto lo comparas con el top 1 4 que habrá una comparación y por y pondré qué cosas destaca y destaco del topspin 3 frente al topspin 4 porque tiene cosas mejores el topspin 3 que el topspin 4 pero a su vez también pues el mira ahí pone licenciadas ¿no? Andy Murray licencia traída ¿no? de y tal y no sé si pondré más cosas por ahí dulo pero parece que ya están terminando pero muy buenos créditos logos licencias también joder lo dicho el topspin 4 por ejemplo el modo carrera pues entre que tiene los entrenadores que los puedes variar cada entrenador te pide que completes varios objetivos para que ellos te den la bonificación que te están entrenando o sea está eso muy bien luego tiene dos tipos de partidos al mes ¿no? tiene los partidos de competición y antes en ese mismo mes tienen los partidos de de publicidad marketing y todo el rollo donde puedes conseguir más fan puedes conseguir un poquito más de experiencia o practicar y todo el rollo lo que y por qué está bien esos partidos que son como de exhibición realmente porque con esos partidos tú puedes es que es la diferencia entre otros juegos otros juegos te dicen bueno puedes jugar este partido de exhibición y que aliciente tiene ninguno pero en el 2spin 4 tienes el aliciente de que vas a conseguir mejorar los golpes o sea la bonificación y los objetivos que te están poniendo el entrenador que has pillado pues lo puedes ir mejorando ahí en esos partidos de exhibición para obtenerlo más rápidamente por otra parte también puedes sumar fans que los fans es un requisito fundamental para conseguir avanzar también por el circuito y aumentar de prestigio y todo el rollo luego también puedes conseguir experiencia que es fundamental para subir tu nivel de personaje con lo cual para eso sirven los partidos esos que son de exhibición eso está bastante bien ¿no? además luego en esos partidos de exhibición podías jugar contra grandes promesas grandes leyendas que eso también estaba genial ¿por qué? pues porque podías jugar contra Boris Becker y podías jugar si tú querías o lo que sea no era obligatorio ¿sabes? podías pasar eso aquí en este juego no este juego te lo pone como obligatorio como exigencia que tampoco está mal dentro de lo que cabe ¿no? porque es como el juego el modo carrera es como un videojuego ¿vale? el modo historia de un videojuego si no haces este nivel no vas a pasarte el modo historia pues esto igual no puedes pasarte el modo historia el T-Spin 4 tiene modo historia infinito diría yo ¿no? o sea tú puedes seguir ganando ganándolo todo y pasándote lo que no te van a salir los créditos que por cierto aquí ahora mismo no han terminado pues no ahora ha venido Pam de Belongmen Pam ojo Pam es no sé lo que es pero aparecía aparecía escrito ¿no? por las pistas y todo el rollo gameplay de nuevo el saber Lemaire esto se está repitiendo si ¿no? esto se está repitiendo gente creo que esto se está repitiendo ¿o no? no lo sé programadores si si se está repitiendo ¿no? se está repitiendo confirmamos 3 2 1 y lo voy a quitar justo aquí con los programadores perfecto pues nada estaría bien que no sé para los programadores estaría bien que no se repitiera pero bueno exhibición y también estaría bien que pudieras pasarlo más rápido o volver para arriba y cosas así eso por ejemplo el juego de match point pues si lo tiene y está bastante bien vale vale pues nos hemos pasado el modo carrera ¿qué pasa si ahora hago esto? este personaje ha hecho historia y se ha retirado de la competición profesional enhorabuena un aplauso para Matusalén Len que se ha retirado vale podemos ver entonces área del jugador aquí tenemos a nuestro Matusalén Len míralo con la foto sí señor hoja del jugador o sea mira que guay tío porque se mantiene el el personaje y tal vale vamos a ver la evolución del jugador bueno ya veis está el 70 hoja del jugador ahí lo tenemos 29 de febrero de 1964 y si no me equivoco estamos en el año 2024 deberíamos estar según el juego vale creo que terminamos en el año 2022 en 2022 o 2023 quizás ganamos todo lo que vendría siendo fuimos el número 1 vale en el año 2022 o 2023 es que no me acuerdo bien en el siguiente año ganamos a los 4 Grandes Lams seguidos y ganamos a las leyendas y luego pues ya está ¿no? así que estamos en 2024 o 2025 con lo cual pues tenemos más de 60 años seguro creo que tenemos más de 60 años yo creo que tenemos 62 al final no hemos retirado con 62 años a tope nació en Jerusalén residencia España pues ya está zurdo y todo el rollo historia aquí lo tenemos vale comenzamos como digo en el modo carrera con amateur tuvimos las 3 victorias todo esto jugando es muy difícil luego aspirante 6 victorias aquí ya se empezó a hacer pesado para mí incluso luego junior que fue la donde ya teníamos el cuadro de cada mes con todas las temporadas y tal bueno pues los 4 o 5 primeros partidos todo bien pero ya luego pues lo he dicho es que para mí el gameplay se me hace un poco pesado ¿no? récord victorias derrota 42-7 totalmente cierto porque no me lo puse en fácil ni nada ahí la dificultad estaba muy difícil llegué a profesional jugué mi primer partido del Open de Australia muy difícil contra Roger Federer me calentó bueno me calentó tampoco porque llevamos a un super tiebreak os recomiendo verlo porque estuvo muy guapo y a partir de ahí dije vale yo quiero pasarme el juego y me lo quiero pasar rápido así que voy a ponérmelo muy fácil y eso es lo que hice me lo puse muy fácil y por eso tengo 44 victorias una derrota y no sé si me he puesto entre esas 44 victorias no sé si hay alguna que la he jugado si hay varias de hecho 3 o 4 partidos que he hecho en difícil contra Nadal contra Federer contra Murray creo que también así que bueno simplemente eso títulos 9 y luego contra Leyendas todo en máxima dificultad victorias 28 derrotas 0 28 victorias 0 derrotas y ya está ¿por qué? pues porque ah claro todo en máxima dificultad no mentira ya decía yo hay demasiadas es que claro cuenta también los Grand Slam ¿vale? los 4 Grand Slam que tú tienes que pasarte pues el cuadro entero que son desde 16 sábados ¿no? si no me equivoco con lo cual son muchos creo que hay que jugar 5 partidos de esos 5 partidos y 4 torneos ¿no? 5 por 4 pues serían 20 partidos de esos 20 partidos pues he jugado 5 es muy difícil y luego contra las leyendas he jugado pues ¿cuántos eran? ¿8 leyendas? creo que eran 8 leyendas ¿no? eran 10 bueno las que sean las he jugado también es muy difícil así que nada lo dicho muchísimas gracias por acompañarme en esta aventurilla en esta carrera también en directo ha habido vídeos así que muchísimas gracias tenéis la lista de reproducción creada en el canal y podéis verlos todos si queréis ver alguna parte en concreto y demás y además que os pongo abajo como podéis ver os pongo el timelapse ¿no? en la línea de tiempo para indicar pues que ha pasado en este en este segundo o en este otro pues he ganado en este otro he llegado a tal etcétera ¿no? así que si alguien se quiere saltar algo pues lo puede hacer puede todo eso ¿no? yo creo que el poner capítulos como línea de tiempo creo que está bastante bien y mejora la experiencia del que lo ve y así pues no se tiene que tragar el vídeo entero si no quiere ¿no? o no le interesa una parte en cuestión creo que es lo más interesante lo mismo hago con los anuncios o sea yo pongo anuncios pero pongo anuncios siempre saltables poquitos y como siempre saltables no pongo a nadie que vea un anuncio que no se pueda saltar pero bueno lo he dicho muchas gracias por verlo como carrera está muy bien ¿vale? eso tengo que decirlo como carrera como juego de carrera está bastante bien pero lo personal a mí no me atrae tanto y no lo volvería a jugar nunca más porque primero soy bastante bueno ya contra la máquina lógicamente y segundo segundo y más importante es que a mí no me apasiona tanto el jugar así partidos tan lentos por así decirlo y tal aparte que me cuesta ver mucho la bola el tema de la profundidad pero bueno porque el gameplay al final es el lo que no me causa tanta sensación como en el Toyspin 4 incluso como en el virtud a tenis como demasiado lento demasiado técnico podría ser la palabra en fin lo he dicho muchas gracias por verlo un saludo y hasta más ver adiós y hasta más verlo y hasta más verlo y hasta más verlo y hasta más verlo